¿Cómo es? Ana tiene 36 años menos que su padre. Ana tiene 36 años menos que su padre. Y dentro de 8 años su padre. Y dentro de 8 años su padre tendrá el cuadruplo. ¿Está? De lo que entonces tenga el cuadruplo. De lo que entonces tenga el cuadro. De lo que entonces tenga el cuadro. ¿Qué edad tiene cada uno en la actividad? Bueno. Digo Ana, su padre. Ana, ¿qué? Tu padre. Hoy. Son todos iguales. Una vez que sabe lo que tienes que hacer, son todos iguales. Ana tiene 36 años menos que su padre. ¿A qué le pongo X? Ana o al lado del padre. Ana. Ana tiene X. ¿Y el padre tiene? ¿Cuántos tiene? X más 36. Muy bien. Dentro de 8 años Ana tendrá X más 8 y el padre X más 36 más 8 que es X más 44. Y te dice que dentro de 8 años su padre, la edad del padre será el cuadruplo de lo que tiene Ana en la actualidad. Entonces me queda. Yo paso la X y la X restante. El 22 al primer miembro restante. 44 menos 32, 2, 4 menos 4 es X menos X, 3 es X. Y X vale 4. No vale con sacar la X y aquí interpreta el resultado, ¿vale? Y decir lo que te piden. Entonces, Ana tiene hoy 4 años y su padre tiene 33 más 4, 40 años. Dentro de 8 años Ana tendrá 12. Esto es lo que te piden. Esto es lo que te piden. La edad que tienen ahora mismo. Pero ya voy a comprobar la ecuación. Ana dentro de 2 años tendrá 12 y su padre 48. y efectivamente, bueno, el diósen 4 veces son 2. Y la identidad. Ahí está, que la tiene 1. Pues Ana tiene ahora mismo 4 y su padre 40. Y me parece la salud. Gracias por ver el video.